Música ¿Qué onda gente linda? Bienvenidos a Boncocina una vez más, ya lo vieron, ya lo vieron Tenemos una agüita así súper nutritiva porque entre todos mis vídeos también existe la nutrición, ¿cómo no? Bueno, vamos a hacer esta rica agua que nos va a traer muchísimos beneficios Por ejemplo, la almendra, cuando tú la pelas se fija mejor la vitamina E, cosa que a veces no lo sabemos Cuando las dejamos remojar, sacamos realmente todo su extracto, todos sus aceites que nos ayuda Y nos aporta muchísimos beneficios al cuerpo como el calcio, como el magnesio Cosas que realmente le hace falta a nuestro cuerpo El arroz, el agua de arroz, ya he hecho un vídeo como me lo aplico en la cara Pues tú imagínate si te la bebes, es tan buena que te ayuda a la digestión Te ayuda a sentirte saciada, así, si estás en ese momento de dices, me estoy cuidando No quiero perder peso y demás, complementa tu dieta con esta agua No te digo que te la bebas solamente, sino añádela a tu dieta y te va a brindar grandes beneficios Esto lo que hace es que cuando tú la bebes, te sacia tanto que no tienes demasiada hambre Yo la bebo una vez a la semana, no suelo abusar de este tipo de líquidos Porque así como son buenos, pues muchas veces nos perdemos y no queremos consumir otras cosas Entonces, es parte de nuestra dieta sana, nada más, la vamos a incorporar una vez a la semana Y vas a ver como tu piel, tu digestión, tu calcio, tu forma de sentirte toda cansada Esto te da un subidón, te da energía ¿Por qué? Porque la verdad es que la almendra es muy, muy fuerte para sentir toda esa energía Todo ese poder dentro del cuerpo, así que vamos a hacerla La vas a beber todo un día o dos días, según quieras, como agüita de tiempo Y aparte está súper rica, yo diría que es como la horchata de arroz Espero que te haya gustado, aquí comienza el vídeo, ¡vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!